Este programa es presentado por Hoy tienes la oportunidad de cumplir una meta Van Plus Anota un hit con un Whopper doble acompañado de una Pepsi Burger King, a tu manera Tu mejor opción para invertir en el sur de la Florida es con Team Vipi Real Estate Gracias por cuidarme Maisoritos, el cereal de la bolsa Muchachones, de esta manera hemos llegado al final de la quinta temporada del Béisbol en Gorra Fue una temporada llena de retos La verdad es que nos divertimos muchísimo retando a nuestras estrellas a nuestros invitados, por supuesto a nuestros peloteros Pero llegamos al final también de la temporada de Béisbol Profesional Venezolano 2017-2018 con dos equipos que se enfrentan de forma inédita Cardenales de Lara contra Caribes de Anzuategui Por eso decidimos preguntarle a un par de nuestros colegas a ver qué pronostican para la gran final que va a comenzar a partir de este sábado Vamos a escucharlos Dale, no No hay duda que es la mejor final del Béisbol Profesional Venezolano Los dos equipos se oraron en mejor forma en la temporada regular También fueron contundentes a lo largo de la post temporada Dos equipos muy balanceados Creo que Cardenales tiene una ventaja con una rotación muy estable Quizás algunas dudas para el conjunto de Caribes de Anzuategui pero ha demostrado en Puerto de la Cruz que ha sido un equipo imbatible y por ello Cardenales tiene que aprender de los errores de la campaña pasada donde fueron favoritos también como en esta oportunidad frente a las Águilas del Sur y terminaron cayendo de manera estrepitosa Creo que con esos errores que se dieron hace menos de un año en la pasada final el equipo de Cardenales va a imponerse frente al Caribe de Anzuategui aunque sí pareciera ser una serie que pudiera extenderse a siete juegos La final inédita entre Caribe y Cardenales de Lara tiene a Cardenales como favorito y por qué no tener a Cardenales como ese principal candidato luego de lo que terminó siendo un año una gran ronda regular de 38 victorias una post temporada que ratificó su buen momento Creo que la adición de Alejandro Soto le da el zurdo que ellos estaban buscando incluso pueden manejar dentro de la rotación para trabajar allá en Puerto de la Cruz donde lanzó muy bien con el equipo de legones del Caracas aparte de la ofensiva un equipo equilibrado un equipo que tiene muy buenas figuras lo que pasa es que enfrente va a tener a un conjunto que también viene inspirado como Caribe que ha ganado 16 de los últimos 18 que además se reforzó con un Logan Darnel un zurdo que también viene con un trabajo continuo Creo que el manejo de los managers también va a ser fundamental si revisamos por rotación ventaja para Cardenales por bullpen posiblemente se haya emparejado con la figura de Nick Stroke como cerrador de Caribe y en ofensiva hay más poder en el equipo oriental pero hay un equipo mucho más balanceado por parte de Cardenales así que por poco pero Cardenales es favorito posiblemente para una serie que se extienda a seis vuelos Después de escuchar a nuestros colegas es momento de decirles mi pronóstico y es que si bien es cierto que Cardenales es el equipo más fuerte y lo ha sido así a lo largo de toda la temporada es el que tiene el promedio ofensivo más alto de forma colectiva también el que maneja muy bien su picheo también está claro que Caribe de Anzuategui tiene una cosa en este momento que se llama corazón ganas de ganar inspiración y también creo mucho en eso además que tienen herramientas muchísimas herramientas por la forma en que le ganaron a los viejores del Caracas así que no estoy tan segura de que Cardenales vaya a ganar esta serie mucho cuidado con lo que pueda pasar de todas todas va a ser una serie que va a llegar al menos a seis o siete juegos probablemente ustedes disfrútenla por supuesto por el canal que quieran vamos a estar muy pendientes queremos que nos dejen sus comentarios acá quiero agradecer como es nuestro último capítulo a quienes nos han apoyado en toda esta temporada y a lo largo de todas las temporadas del Béisbol en Gorda muchísimas gracias a nuestros patrocinantes a mis amigos de Van Plus también a mis amigos de Burger King Somos Maizoritos Team VP Real Estate gracias a ellos ha sido posible esta quinta temporada del Béisbol en Gorda a ustedes les mando un abrazo esperen las próximas sorpresas que se vienen porque va a ser increíble ya sabes lo que tienes que hacer con este video comenta comparte y disfruta nuestro canal de YouTube además de suscribirte por supuesto al Béisbol en Gorda chao hasta la próxima este programa fue presentado por hoy tienes la oportunidad de cumplir una meta Van Plus anota un hit con un Whopper doble acompañado de una Pepsi Burger King a tu manera tu mejor opción para invertir en el sur de la Florida es con Team VP Real Estate gracias por cuidarme Maizoritos el cereal de la bolsa